¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo y triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en mi espalda pues no me di cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? Igual que el primer día Música ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo y triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste un puñal que acabó con mi espalda ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber? Música ¿Cómo iba yo a saber? Que ella no me quería Música ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? Música Música Qué bonito se ve el potro que va montando Javier Música Con sus espuelas de plata y su montura piteada A ver a su linda esposa allá por la madrugada Música Su pelaje bien le brilla por los rayos de la luna Música Donde Javier ha jugado, la ha ganado una fortuna Su reloj chapeado de oro, de plata, su cerradura Música Caballo Prieto Azabache que se llama el R15 Música En la sierra de Agua Prieta se oye lindo su relinche A este bonito corrido ni un verso se le repite Música Música En su rancher que el del año se pasea por Obregón Música Con amigos y parientes que quiere de corazón Javier es hombre derecho, se los digo con razón Música Música Ya con esta me despido cantándoles de corrido Música Caballo Prieto R15 por su amor muy consentido El orgullo de Javier, amigo de los amigos Música Música Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo y cuando vas a parar Oh viejo corazón, te dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Debemos de ser fuertes y aguantar en el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer Un corazón de Oropel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer Yo juego limpio y sano en cosas del amor Yo a ti te di la mano, te di besos y calor Tú en cambio me engañaste y me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor Debemos de ser fuertes y aguantar en el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer Un corazón de Oropel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer Se vino la temporada, todos fuimos a aburrear A mí me tocó un paquete que no podía cargar Caía y me levantaba y no lo podía acomodar Los burreros se enojaron y empezaron a gritar Órale culón, órale culón Levanta tu manguerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu paquete para acordarle al señor No lo puedo creer No lo puedo creer Sé que pasó este caso, no me vuelven a invitar Dicen que yo valgo más para eso de burrear Caía y me levantaba y no lo puedo creer Los burreros se enojaron y no lo puedo creer Y empezaron a gritar Órale culón, órale culón Levanta tu manguerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu manguerna para acordarle al señor No lo puedo creer Pero que voy caminando y que me pego un reloj Fui grabando el balón Fui grabando en alguitas al caer aquel cañón Él iba encabronado casi pelazotón Y le dijo a los burreros Alivianen al cabrón Órale culón, órale culón Levanta tu manguerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu manguerna para acordarle al señor Órale culón, órale culón Levanta tu manguerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu manguerna para acordarle al señor Órale culón Hoy somos de mejor Veredero Órale culón, órale culón Que chulada de animal ¿De quién es y cuánto cuesta? Por estar mirando al cuacón y atención Puse a la fiesta El quijote es de Don Chuy Espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda Ah, como le hicieron lucha De comprarle y se negaba Nunca había visto un caballo Que tan fino se plantara De ese adoncho y no lo compró Ni con dinero ni nada Ni con cien llegó a descargar Ni con cien llegó a descargar No más al ver el caballo La mirada se congela No había tornillo madrino De españoles de alta escuela Si tienen dudas Si tienen dudas Pregúntenle a Betu Peña Como le fue en Compostela Y ayer Y ayer No creceré Siempre atrás Siempre lo veía adelante No se ocupa silla de oro Cuando el cuerpo es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la de la ayudante De los potrillos que nace Solo poquitos le cuento Hacer lo que hizo el hijo Te van a ocupar de paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia En la yegua da el cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Porque el dedo sepulta Lo en la puta de un alón El quijote de Don Chuy El rosario sin alón Aquí les dejé la historia En el tiempo Los apóstoles Los hombres eran muy bárbaros Se subían a los árboles Se comían a los pajaros Se subían a los árboles Se comían a los pajaros Se subían a los árboles Se comían a los pajaros Estaba mi novia Amalia, sentada en unos árboles Comiéndose unos platanos, con todos sus apóstoles Comiéndose unos platanos, con todos sus apóstoles Comiéndose unos platanos, con todos sus apóstoles ¡Uy! ¡Sáquenlo a bailar para este! El otro día me emborraché y bastante tomado Lunes, martes y miércoles, juez, viernes y sábado Lunes, martes y miércoles, juez, viernes y sábado Mi suegro se desmayó, no más pelaba los dientes Mi suegra lo corretió, de Loreto Aguascalientes Mi suegra lo corretió, de Loreto Aguascalientes Mi suegra lo corretió, de Loreto Aguascalientes Tenía un rostro impenetrable, y la mirada serena El pocar era su fuerte, para jugar a los naipes Así principia el corrido, de aquel tabul del sarape Una vez ahí en las veras, en el hotel César Palas Lo vi ganarle a un gran duelo, aquel tabul de Montana Y después jugando en cuartos, el tapete les limpiaba El hombre de Aguascalientes, nacido y criado en San Marco Un hombre de mucho mundo, su perele el Montecarlo Lo apodaban el jorongo, por su sarape rayado El amor provoca celos, la fama provoca envidia Se valieron de su novia, pagaron cuatro a la medida Cuando sabían que el jorongo, también los tenía en la mira Solo tenía par de doces, su novia telegrafió Pero al llegarle el descarte, le cayeron otros dos Sus halló como un poco de haces, su resto se lo aventó Con una alegre sonrisa, la invitación aceptó Hombre de mucho cerebro, ni siquiera parpadeó Le destapó en el tapete, escalera de color Marejada que se mueve, como baila, como baila marejada Marejada, que se mueve, como falda hawaiana marejada Bríncale pa' allá, bríncale pa' acá Das la media vuelta y vuelves a brincar Bríncale pa' acá, bríncale pa' allá Das la media vuelta y vuelves a brincar Marejada, que se mueve, como falda hawaiana marejada Marejada, que se mueve, como baila, como baila marejada Bríncale pa' allá, bríncale pa' acá Das la media vuelta y vuelves a brincar Bríncale pa' acá, bríncale pa' allá Das la media vuelta y vuelves a brincar Bríncale pa' allá, bríncale pa' acá Das la media vuelta y vuelves a brincar Bríncale pa' allá, bríncale pa' acá Das la media vuelta y vuelves a brincar Y así nos vamos pariente Duro trece de ver, mejor Bríncale pa' allá, bríncale pa' allá 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 Porque eres muy buena, es por eso que te quiero Yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces Soy feliz con ti, y estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo que un día me dejes y vuelva a estar solo como antes mi amor Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor De ti, de mi, y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor De ti, de mi, y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Y al ver tus ojos y al mirar tu linda boca Me parece estar soñando y me siento tan dichoso Cuando estoy contigo me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda, mi vida, y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor De ti, de mi, y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor De ti, de mi, y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Le apogaba al licenciado Dicen que era muy valiente Lo mataron por la espalda Nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba Donde quiera con su gente Cruzó todas las fronteras Para el lado americano Lo mismo entraba por Texas Que por avión a Chicago Y su historia en California Porque Pedro si era bravo Gitano Ya mataron a tu jefe Pulisci Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo sinaloense Con los minas se paseaba por Sonora Era amigo de los monjes y los martines De cronfrías y del güero compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano con su gente Con la muerte Con la muerte de habilencia terminado Con la muerte de habilencia terminado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los viajes que ha reinado Gitano 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 Ya mataron a tu jefe Pulisci Ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo sinaloense Gracias por ver Suscríbete Suscríbete Últimamente son más frecuentes tus ausencias Y cada vez el más dudoso es tu inocencia Aunque me jures que soy dueño de tu vida Y ya son palabras que me saben a mentira De un tiempo acá de indiferencia es tan extraña Y van creciendo los rumores que me engañan Si yo que siento tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos porque ya no puedo más Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer porque los seres Me llenan de dolor y desconsuelo Ayúdame a creer porque presiento Que nuestro amor se acerca a su final Entre los dos por siempre fue nuestra bandera Que nos diríamos la verdad aunque doliena Algo anda mal entre los dos es evidente Si hay alguien más no seas cobarde habla de frente Quisiera oír que son figuraciones mías Y despertarme de esta horrible pesadilla La realidad es dura y huele a despedida Aunque me duela quiero toda la verdad Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer porque los seres Me llenan de dolor y desconsuelo Y aunque estoy decidido te confieso Que si te vas me vas a hacer llorar Que si te vas me vas a hacer llorar